mis alegra corazones como están espero que estén súper súper bien que creen les tengo una súper noticia que es aquí aquí su servidora pues va a estar muchísimo más cerca de ustedes tienen alguna duda alguna pregunta mándenmelo algún mensajito y yo con ustedes pues les voy a dar la solución a muchos de sus problemas también vamos a tener nuevas secciones bueno voy a estar más cerquita de ustedes pero que me sigan aquí en el cuadrilátero y también en alegra corazones los amo les mando muchísimos besos y nos vemos hasta la próxima